Este viernes en La Rosa de Guadalupe, Natalia ha quedado huérfana y está llena de dolor por no haber podido comprarle a su madre los medicamentos que necesitaba. Paulo y Anastasia la humillarán frente a toda la escuela por ser la becada. Natalia jurará vengarse de ellos olvidando la riqueza de amar.